Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, Estados Unidos abre su página web oficial de OVNIs. Aquí la estás observando. Bueno, vamos a analizar todo esto. Es básicamente una página donde se espera que los informantes, las personas que han trabajado, tengan un formulario, un contacto directo para informar básicamente al ARO. ARO.1000, ahí está la página web. Pero creo que la investigación más interesante es ver lo que están vertiendo, y nunca mejor dicho, los medios, sobre cuál es el punto caliente que acaba de revelar, en este caso el Pentágono, en el mundo, donde hay muchos avistamientos. Y es Japón. La primera pregunta que os lanzo es, ¿creéis que hay algún tipo de relación entre Japón, los vertidos, Fukushima, y los avistamientos OVNIs? ¿O todo esto es una distracción? ¿Por qué os lo digo? Vale, porque cara al público y leer una noticia y explicarosla es muy interesante, ¿verdad? Pero si nos fijamos en algo que he descubierto y creo que pocos se habrán dado cuenta, es que en la página web nos enseñan una información, unos registros, que podemos observar ahora mismo. Fijaros, tendencias de informes UAP. Esta información está recopilada desde el 96 hasta el año 2023. Sí que es cierto que Japón, año 2020, se puso las pilas en detectar cositas porque, básicamente, empezaron las divulgaciones y las grabaciones del Pentágono, ¿vale? Así que Japón, en principio, patapá. Bueno, en definitiva, si nos fijamos en este mapa, y creo que es interesante, vemos los puntos calientes, y nos podemos centrar, básicamente, en la parte de Arabia Saudí, en la parte superior norte, Japón, ¿verdad? Ese punto tan caliente. Y yo me pregunto, y yo os pregunto, y esto es importante porque muy pocas personas se habrán dado cuenta, ¿en África no hay avistamientos? Fijaros. No, ¿verdad? Lo estamos observando directamente de su página. Aro.1000 Resulta de que yo estoy atento cuando escucho las cosas y nos vamos a ir a la gran revelación. La primera vez que NASA se moja sobre el fenómeno extraterrestre, un verdadero espectáculo y una pantomima increíble que no sirvió para nada, las cosas como son, y nos vamos a ir directamente a su información. Fijaros. Estoy en este rotativo, esto es directamente de NASA, amplío el mapa donde estaba el señor Simki Patrick, ahí lo tenéis, hablando, y nos enseñan sus diapositivas. Y observamos, 1996, año 2023. Técnicamente, lo que mostró al mundo con NASA y sus amiguitos sobre la información transparente es lo mismo que nos ponen en su página, ¿verdad? Fijaros en África. África es una región donde efectivamente, sí hay África Central, Ghana o Costa de Marfil, porque por este pedazo de mapa no se observa bien, pero observamos que hay un color, una tonalidad, una concentración de avistamientos. Lo mostraron y básicamente son los mismos registros. ¿O es que desde el 96 al 2023 en esta publicación hay un punto caliente, muy caliente, y luego no? Entonces, ¿en qué registros se basan? ¿Qué está pasando? Ah, que alguien se ha equivocado o alguien está ocultando algo. De todos modos, podéis hacer vuestras investigaciones y mirar los registros de los avistamientos. Señores, si no lo veis claro porque estaréis con el teléfono lo más seguro, observad. Esta imagen que estáis viendo con calidad la he recuperado de Aro.1000 donde actualmente dicen donde están los puntos calientes. Desde registro 1996-2023. Y esta, señores, que os voy a colocar, que tiene menos calidad, pero que os he recuperado del vídeo que mostraron en NASA y en este caso el director de la Aro, vemos que África, la sección que os he comentado, tiene un punto rojo, un punto amarillento. Es decir, muy intenso. Equivalente, fijaros, a Estados Unidos, Costa Este, o Estados Unidos, el Pacífico. Fijaros, Japón, qué increíble. Pero es que África no se queda corto, señores, no se queda corto. En comparación con Europa. Europa, ¿de acuerdo? Fijaros, toda la zona este, un pelín. Pero África es un punto muy interesante. ¿Alguien se ha dado cuenta? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo han quitado? Hablamos de registros. Los registros, los históricos, no se pueden borrar. Ah, un fallo, ¿verdad? Claro, tenían que colocar tantos puntos. Fijaros. Esto es lo importante. ¿Por qué ocultan la información? Dudo mucho que alguien se haya equivocado. Pero claro, ¿qué dicen los medios, los rotativos? Vayamos a lo que nos quieren vender. Si os fijáis, Telegraf, entre otros, donde tenéis básicamente la información, ahí lo tenéis, voy a mostraros la traducción y nos dicen que Japón es un punto crítico para los ovnis. Dice el nuevo sitio web del Pentágono. Bueno, lo dijo Sin Kirkpatrick en junio. Sí que es cierto que lo han publicado en su página web. Pero, señores, sí, esto es lo que quieren. Japón, Japón, Japón. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en Japón? Claro, están vertiendo material radioactivo. Fijaros, el Pentágono ha identificado el oeste y el sur de Japón como un importante punto crítico para los avistamientos de ovnis, utilizando 27 años de datos que se han hecho públicos por primera vez. Bueno, esto no es cierto. Esto se hizo en junio de este año. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado un nuevo sitio web que, según dice, actuará como una ventanilla única para informar sobre fenómenos anómalos no identificados el término oficial para los ovnis y objetos no identificados en el mar. Ojo, un mapa publicado en el sitio web de la Oficina de Resolución de Anomalías la ARO muestra dónde se registraron la mayoría de los avistamientos utilizando los datos del 96 al 2023. Ahí lo veis. ¿África qué? Ninguno. Ninguno, señores. Desde el 96. Aquí están ocultando información. Lo estáis observando. Y como estáis observando, básicamente, esta nueva ventana, esta nueva página web, simplemente es para tener el control. ¿Qué pasará con los informantes? Posiblemente nada. Fijaros, es curioso cómo la anomalía o la forma o la entidad o el objeto que más se detecta según los registros que nos están ofreciendo es la orbe. ¿De acuerdo? No el platillo ni el cigarro, sino estos objetos que son unas bolas. ¿De acuerdo? ¿Por qué os lo digo? Porque una de las grabaciones más impactantes que yo creo que NASA NASA debería decir me han pillado. Se remonta al Apolo 10. Señores, mirad esta grabación y decidme qué es lo que estáis observando. Tenemos ahí el módulo. Fijaros. Y aparece por abajo un objeto, una orbe, donde está subiendo. Y lo más increíble de esta grabación es que al parecer lo que serían las cámaras que tiene este módulo se giran buscando el objeto. Claro, ¿qué dijo NASA? Cristalización. ¿Quién sabe? Una gaviota radioactiva. Pero ahí observamos una y otra vez cómo ese objeto se está siguiendo con las cámaras y estos señores, NASA, no puede ocultarlo. Así que sí, los ovnis están, siempre han estado, posiblemente África sea uno de los continentes donde hay más actividad. ¿Por qué? Porque lo han ocultado, lo han borrado y todos sois testigos. Amigos, para finalizar quiero mostraros una anomalía lo he titulado Omni en California. Fijaros. Tenemos que acceder a través de Google Earth en esta sección de aquí y vamos a colocar el muñequito morigote amarillo y bajamos a las imágenes. Veremos fotografías del año 2011 donde hay gente subiendo básicamente a esquiar la montaña y en la parte izquierda observamos esta anomalía. ¿Qué os parece, amigos? ¿Un fallo? ¿Una gotita? ¿O realmente un objeto que estaba allí? Si os fijáis os he colocado incluso Omni Inicio porque podemos desplazarnos en las imágenes y el objeto sigue estando allí. Ahora os marcaré las secciones y si nos fijamos se observa incluso algún tipo de reflejo en la parte superior y observamos algo del tipo Omni Lenticular. Amigos, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. ¡Me despido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!